Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. Amables servidentes y al punto por este su canal, Santo Domingo TV, canales 24, 69 UHF y su red de canales de los sistemas de cables en todo el territorio nacional. Aquí estamos en el horario de 12 a 1, ya la Euterio está con nosotros, en breve segundo estará conectando con nosotros aquí. Hay una buena noticia para el fin de semana, los precios de los hidrocarburos, pues algunos experimentan rebaja, otros quedan igual, otros quedan igual. Los precios de las gasolinas en sus diferentes modalidades seguirán congelados, los precios del gas hoy sí experimentarán rebaja. El gobierno dice que la gasolina seguirá siendo vendida, la premium a 185 pesos con 40 centavos y la regular seguirá teniendo el precio de 167 con 90. En tanto que el gas hoy óptimo será vendido al público a 146 pesos con 20 centavos para una reducción de un peso con 80 centavos. El gas hoy regular será vendido a 133 con 40 para una reducción de 3 pesos. 3 pesos se está rebajando en ese combustible. El combustible, el combustible, el combustible de los aviones será vendido a 95 pesos para una rebaja de 1.60. El querosén o gas de lámpara será vendido a 118 con 40 para una rebaja de un peso con 70 centavos. El furor hoy, el combustible de las plantas de generación eléctrica será, experimentará una rebaja de un peso con 46 centavos para ser vendido a 71 con 40. El gas licuado de petróleo continúa como Juancito el Caminador, igualito a 81 pesos y el gas natural a 25 con 50, 25 pesos con 58 centavos. Dice el Ministerio de Industria y Comercio que la tasa de cambio que se tomó en consideración para estos precios de los hidrocarburos fue la de 45 pesos con 46 centavos por dólar. 45 pesos con 46 centavos por cada dólar que se compre. Entonces esos son los precios de los combustibles. Yo me voy a permitir una pausa de inmediato para el ingreso del auterio. El auterio ya juramentado, proclamado y puesto en funciones como abogado de los tribunales de la República. Regresamos en breve con más. Con tu apoyo, solidaridad y ciudadanía. Vamos a transformar la República Dominicana en un país libre de analfabetismo. Si conoces a alguien que todavía no sepa leer o escribir, acompáñalo y ayúdalo a registrarse. Necesitamos la ayuda de todos y todas. Quisqueya aprende contigo. Que nadie se quede fuera. República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Para ti, ¿qué es el gasto responsable? Para mí es cuando uno paga lo que debe. Porque hay que ser serio con el dinero. Por ejemplo, mis padres me pagaron mi educación superior de sus ahorros. Por eso, aunque me encanta comprar online, cada gasto que realizo, pienso bien en lo que cuesta pagarlo. A mí desde pequeño me enseñaron a ahorrar. Para mí un gasto responsable es cuando uno hace un gasto justo para seguir ahorrando. Yo tengo mi tarjeta de crédito, pero me manejo con la de débito. Y así puedo controlar los gastos de mis ahorros sin deudas innecesarias. Y mantengo un buen historial y mejoro mi crédito. Controlando tus gastos responsablemente, obtienes más beneficios de tu tarjeta de crédito. Ahorrando poco a poco y evitando las deudas, obtienes más libertad económica. El turista trae más oportunidades de empleo, ingresos y desarrollo para el país. Señor, una de esas, por favor. Escúseme, esto no está bien. Muchas gracias. Cuando tratas bien a un turista, el país entero te lo agradece. El turista mejora tu vida. Mejora tú la vida del turista. Ahora podrás resolver todas tus diligencias bancarias y hacer tus depósitos donde compras el arroz. Realizar tus recargas donde te arreglan. Hacer todos tus retiros donde compras tus recetas y guardar esos clavos donde compras el martillo. Todo esto y más en nuestra red de subagentes cerca a Ban Reservas. Con más de 700 comercios que tienes disponibles para ti en todo el territorio nacional. Realiza tus retiros, depósitos, recargas, pagos de tarjetas, consultas y transferencias entre cuentas. Bien seguro y a la vuelta de la esquina con cerca. Tu banco fuera del banco. Ban Reservas. El banco de los dominicanos. Hay una tierra en el Caribe llena de vida y color. Que despierta sentimientos y que llena de emoción. Siempre ha sido la primera de riquezas está llena. De alegría que se entrega a quien a esta tierra llega. Es una tierra de primera. Talla, cerveza, cacao y ron. Trabajo, merenguín, tracorazón. Somos la tierra de primera. Una tierra generosa. Una tierra de primera. Ministerio de Industria y Comercio. Generando empleos y progreso. El trabajador es la razón de nuestra existencia. Velamos por la prevención de accidentes laborales y en caso de que ocurran, todos los gastos son cubiertos en un 100%. La ARL hace que cada trabajador y trabajadora sienta la confianza y seguridad para realizar su labor sin preocupaciones. Nuestro compromiso es la excelencia en la atención a nuestros afiliados. No importa el oficio al que te dediques, siempre estaremos contigo. Administradora de riesgos laborales. Para que trabajes sin preocupaciones. En nuestro país, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte. Paremos ya. Seamos precavidos. El uso del cinturón de seguridad y el casco protector en motociclistas reduce el riesgo de lesiones. Utiliza tu celular solo cuando estés estacionado y nunca manejes bajo los efectos de alcohol. Rescatemos la conciencia ciudadana, respetando las normas de tránsito. Rescate 365. Estamos contigo. La bienvenida formal ya a la Euterio Vargas, nuestro compañero de labor y aquí, nuestro compañero de programa. No pude verle ayer porque tuve otros compromisos que me pidieron estar aquí. ¿Y antes de ayer también? Antes de ayer, antes de ayer, no, ahí voy, ahí voy, espérate a la Euterio, no te adelante. Ayer tenía yo compromisos laborales. Pues antes de ayer la Euterio tenía compromisos, compromisos sumamente importantes para la continuación de su preparación profesional. Ya fue juramentado como abogado de los tribunales de la República. Un paso protocolar, pero importante para poder ejercer ya, postular en los tribunales de la República. Ahora solo le falta a la Euterio ya el carnet del Colegio Dominicano de Abogados. Señores, la gente del colegio, oigan esto, al local del colegio... Se robaron las maquinitas de hacer los carnetes. Se robaron las maquinitas, las maquinitas de hacer los carnetes ahí en la Jiménez Moya. No, en los José Contreras. Esa era José Contreras, es la Casequina Jiménez Moya. Es lo mismo todo. No, no es lo mismo todo. Entonces es la Jiménez Moya que comienza ahí en el centro de los héroes. Esa es la Churche, la con el centro de la Churche. No, la misma Churche. Concluye la Sara Sota, a partir de la Sara Sota... Entonces hay otra calle. Inicia, entonces se ha vuelto un Churche. José Contreras ahí. Sí, José Contreras, cerca del banco de reservas. Entonces, señores, les robaron las máquinas al Colegio de Abogados. Yo no diría que se las robaron. De todas formas... Yo diría que las secuestraron. Fue un robo. No, las secuestraron. La computadora y la cosa fue un robo. Las secuestraron. Entonces, cuando concluya el proceso... Aparece. ...de elección de los candidatos a presidir el Colegio de Abogados... Que es mañana. Mañana, entonces, esperemos que se solucione esa situación. Y que aparezcan las máquinas, las computadoras... Era una sola, no era tanto. Bueno, también se robó la computadora, tengo entendido. ¿Verdad? Pero si usted es principiante y va, lo inscriben, le dan su matrícula de abogado... ¿Y con eso vota mañana? Le dan su matrícula... No, no, no vota con eso. Pero por lo menos tiene una matrícula que es el número único que le dan a usted y con el cual usted puede ejercer en los tribunales. Y si un juez o si una parte encontrada quiere pedirle al juez que lo baje de trado, no puede bajar. No, sencillamente su señoría, no lo puede bajar de trado. No lo puede bajar. Está matriculado en el colegio. ¿Qué es lo que dice la ley? Que esté matriculado. Exactamente. Que tenga un número de abogado. Ya tiene ese 4, ya está ahora aumentado. Exacto, eso es. Listo, ya. Dos cosas, antes de que tú empieces con eso. Tú sabes, Ramón García, que en República Dominicana, desde hace aproximadamente 5 años, más de 5 años, eso fue en el 2007, hubo una disposición del presidente de entonces, General Fernández Reina, que prohíbe la importación de armas de fuego. Sí, 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 sí. Para la comercialización. Entonces, las armerías que negocian armas... ¿Y cómo negocian? No lo que están haciendo es reciclaje. Armas usadas, que aparece una persona que quiere vender una arma, la vende, la que tienen en almacén, también la negocian. En almacén inagotable, nunca se acaba. Es posible. Nunca se acaba. Pero, aquí por lo menos la gente dice, no, que una persona obtiene una arma de fuego con mucha facilidad. Si usted compra una arma de fuego, llena los requisitos, se hace el antidoping, y va y agota todo el trámite que hay que agotar, si usted reúne los requisitos, hay que darle a su arma de fuego. Ya la compró legalmente. Ya. Usted justificó eso. Ahora bien. Usted compró un traspaso. Ahora bien. En Estados Unidos, no hay tales restricciones. Incluso, es un derecho de los ciudadanos norteamericanos adquirir armas de fuego. Es un derecho constitucional. ¿Por qué? Es un derecho. Cualquier norteamericano de alguna armería, yo quiero hacer rifle y compro rifle. Y lo compra. Y se lo lleva ahí mismo. Y se lo lleva. Ahí mismo lo lleva. Entonces, el tema tuyo, en lo que vas de año, en Estados Unidos se han registrado 353. 53 tiroteos masivos, o sea, lugares de afluencia de mucha gente. En lugares públicos. En lugares públicos. Esto ha provocado al autario que 462 personas hayan perdido la vida. 400, mal contado. Porque fue lo que perdieron vida quizá en el momento. En el momento hay mal contado, yo siempre lo digo así, porque los que quedan heridos, eso no se cuenta. Si fallecen a la semana, dos semanas. 314 heridos de balas. Exacto. En Estados Unidos, fruto de esos 353 tiroteos. Ya. Pero es importante decirle, Euterio, que no sé si esta cifra está mal, pero según la información que estamos leyendo, un cable de EFE, dice que en el año 2013, el año más reciente del que se tienen cifras, anterior a este que está transcurriendo ahora, ¿eh? Mira la cifra que murieron. 33,636 personas por disparo con arma de fuego. Recuérdate. No, no, di que disparo en ataques masivos. Exacto. Ahí es que voy. Esto deja un promedio, lo que deja una media de más de 92 fallecidos al día. Más de 92 personas fallecidas al día. Ahí es que voy. Estados Unidos es una... Una gran nación. Una nación que tiene más de 300 millones de habitantes. Entonces, esas 33,636 personas fallecidas en el 2013 por arma de fuego, ahí se incluyen, vamos a decir, intercambios de disparo con la policía, los que han... Borracheras. Los que se suicidan, ese tipo de cosas, quizás algunos feminicidios. La cosa es que 92 personas por día mueren en Estados Unidos, murieron en el 2013 en Estados Unidos, fruto de heridas de arma de fuego. Entonces, aquí en lo que va, en los primeros nueve meses de este año, se registraron 1,200 y tantas muertes, pero a nivel nacional. Exacto. Pero no con arma de fuego solamente, sino muerte violenta. Muerte violenta. Eso da una media de 17 muertes por cada 100,000 habitantes, que es un número relativamente bajito. Recuerda que este país es el aproximadamente un 3.5% de la población estadounidense. Estamos hablando de 10 millones más o menos de personas que hay aquí en el país. No, 10 millones. 10 o 11 millones. Con los extranjeros. Con los extranjeros, 10 o 11 millones. Estados Unidos, 300 millones de personas. ¿Te da cuenta? Entonces, eso viene dando un promedio más o menos de un 3. Siguiendo con Estados Unidos, el polémico Donald Trump. Dios no libre de que eso suceda. El polémico Donald Trump lidera con 20 puntos de ventaja los sondeos electorales en Estados Unidos. La información de EFE dice que Donald Trump encabeza los sondeos sobre intención de voto por los aspirantes a la candidatura a la Casa Blanca, incluyendo por encima del senador Ted Cruz, que está en segundo lugar. El partido de Donald Trump es el republicano. Ajá, que es el partido, por eso era que yo quería que tú cayeras ahí, es el partido que aboga o son sus dirigentes. Son guerrilleros. Son sus dirigentes, los dueños de su partido. Ya no hay dirigentes, hay dueños del partido. Son los dueños, se leo, te digo, claro, no es que son guerrilleros, sino que son los dueños. De la fábrica de armas. Exacto, de la industria armamentista de Estados Unidos. Y hay que hacer guerra para vender armas. Claro, porque una fábrica tú no vas a tener esa. Recuérdate que algunas veces en Estados Unidos la economía se reactiva con las ventas masivas de armas de guerra para las guerras internacionales. Eso es lo que se opone. Si sacamos cuenta de las últimas guerras en las que Estados Unidos ha participado, vamos a recordar en los últimos 25 años para acá, recuérdate en diciembre del 89 en Panamá, entraron en Panamá en la Inclusión Armada y derrocaron a Noriega. Acabaron con todo. Acabaron con Noriega. Luego, en el 93, no, luego en el 90, cuando llegó a la presidencia, bus padre, le entraron a dos manos a Saddam Hussein. Ahí hubo la guerra de la tormenta de desierto. ¿Te recuerdas? Sí, sí, sí. Una guerra magnífica, televisada, en vivo, a las televisiones dominicanas y del mundo. El tormenta de desierto que también... Sacaron a Noriega. Sacaron a Noriega. No, sacaron a Saddam Hussein del poder en ese tiempo. Ah, bueno, sí, sí. Y recuerda los bombardeos para destruir las armas nucleares, ese tipo de cosas. Después de ahí, viene entonces, gana Clinton la presidencia y George Bush padre no pudo sacar a Hussein del poder. No. Sacaron a Hussein del poder. Tuvo que... Tuvo que... Entonces, vienen en el 2001 los atentados, las Torres Gemelas, vienen y están en el poder. Entonces, Bush padre, Bush hijo, George W hijo, Bush hijo, mejor dicho. Y de una vez le entra a dos manos, luego de los ataques a la Torre Gemela en Estados Unidos, a World Trade Center, viene la guerra en contra otra vez de Irak y en contra también de los talibanes. Exactamente. Y se arma la guerra nuevamente de Estados Unidos en contra de esas agrupaciones terroristas, hay que decirlo, la agrupación esa de Al-Qaeda. Mira, lo que te digo, yo quiero volver aquí a la República Dominicana. Sí, pero espérate. Entonces, si sacamos cuenta, todas las iniciativas armamentistas de la guerra en Estados Unidos han sido, casi todas, en los gobiernos republicanos. Por eso es que decimos que a los republicanos les gusta mucho hacer la guerra. Exacto. Eso porque también es su fuente de sustentación económica. No tengo conocimiento. Es su fuente. Dilo claro porque usted tiene miedo de que te cancelen la visa. No, 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 no tengo conocimiento, no tengo conocimiento. La fuente es, porque se está amenazando, se está amenazando con que te avise aquí, ¿te recuerdas? Si yo no veo una cosa, no puedo decirla. Bueno, bueno, bueno. Mira, una cosa muy positiva, siguiendo con noticias positivas, volviendo aquí al país, dejando a Estados Unidos y al Medio Oriente. Ayer, el presidente Danilo Medina estuvo en La Romana, inaugurando una plaza comercial, una multiplaza comercial, valorada, una inversión de 34 millones de dólares. 34 millones de dólares. Esto es un centro comercial auspiciado por el Grupo Ramos. Del Grupo Ramos. Esto es una muestra realmente de confianza, de confianza en la economía dominicana. Porque una persona que tenga 34 millones de dólares bien ganado, como se lo han ganado la familia Ramos, quizás opta, ¿por qué? Por colocar ese dinero a plazo fijo ahí, que me den beneficio. No, ese dinero buscará, está buscando más dinero, multiplicar su valor, se invirtió y se construyó esa plaza comercial, una multiplaza comercial, 28 mil metros cuadrados, en La Romana. Uno de los principales polos turísticos del país, una población pujante y que queda justo en el centro, si se quiere, del Euterio, de la región este del país, La Romana. Cerca de Higüey, Bávaro. Cerca de San Pedro. Cerca de San Pedro. Alto Mayor y el Seyo. O sea, casi es el centro del este. Y Monteplata le quedaría un ching ahí. No, no, no están ahí, no están ahí Monteplata. No están ahí. Pero un ching ahí. Entonces, un ching ahí. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que dije? Entonces, que Monteplata le quedaría pegadito ahí. Un ching ahí, un ching. Un ching ahí, un ching ahí más lejos. Entonces, indudablemente que con este centro comercial, el Grupo Ramos sigue ampliando su inversión en todo el país, pero muy en especial en el este. En Higüey, allá en Bávaro, tiene uno de los supermercados más modernos que yo he conocido de República Dominicana. Producto de que una zona turística en Bávaro, ¿qué hacen ellos? Tienen un lugar especial para los productos fríos. Cerveza, vinos a temperaturas ambientales. Como le llamamos aquí un cuarto frío, pero en este caso no sería un cuarto frío. Es un penjao frío. Porque es bien grande, bien enorme ese lugar. Felicitamos, entonces, a la familia del Grupo Ramos, que va a permitir que 700 personas aproximadamente se empleen ahí. Se han empleado de los negocios, de los comercios que se van a instalar en este lugar. Así que, felicidades a la familia Ramos. Ramón García, la semana ha estado dominada, primero por los comentarios, la mayoría en contra del injerencismo internacional. Sí. Por la visita de los embajadores de la Unión Europea y de Estados Unidos el presidente de la Junta Central Electoral. Se habla de que se le suspendió la visa a Roberto Rosario. Se habla de que se le está haciendo presión para que le den documentos a muchas personas que viven en el país y que no están registrados como dominicanos o que estaban como dominicanos, fue fraudulenta. Se hizo una investigación y luego se le aceptó, se le otorgó la nacionalidad dominicana. Bueno, entonces, la Junta Central Electoral dio unos datos de que de 55 mil personas que fueron favorecidas por la ley 169.14, que es una ley especial de naturalización que promulgó el presidente de la República el año pasado y la cual instituye el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, esa ley permitió durante un levantamiento que se hizo, una auditoría que se hizo a todos los libros de registro civil desde el año 1929 hasta el 2007. Y se determinó que a 55 mil personas le correspondía la nacionalidad dominicana. De esas personas, solamente unas 10 mil han acudido a la Junta a retirar su documento. La Junta hizo el llamado para que esas personas acudan a las oficialías del registro civil que están en todo el país. En cada provincia hay una oficialía del registro civil. Que vayan ahí, que va a estar publicada la lista con los nombres de esas personas que pueden retirar sus documentos. Y no es cierto, no es cierto de ninguna manera que estas elecciones no vayan a ser transparentes porque hay personas que no van a poder votar. ¿Quién dijo eso? El que no ha retirado su documento acogiéndose a esa ley es sencillamente porque no le interesa. Ahí había, antes de ayer, una supuesta marcha de cañeros que iban al Ministerio de Interior y Policía a exigir que le dieran la residencia permanente a 50 mil y pico de personas. Señores, eso es mentira. El presidente, el vocero de los cañeros, le llevó al Interior y Policía una documentación donde había solamente unas 2 mil y tantas personas en esa situación. Y a todas se le dio su residencia permanente. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que quieren hacer bulto, hacerse sentir, y lo que son unos mentirosos, el de la asociación de cañeros, el vocero de los cañeros de San Pedro, el morenito de la Cacuchita, ese mismo, lo que es un mentiroso y un bultero. Mira, nuevamente le digo que la Junta Central Electoral, el Ministerio del Interior y Policía han hecho lo que tenían que hacer. Han hecho lo que tenían que hacer con relación a la aplicación de esta polémica ley, la ley de regularización y también la anterior a esta, la anterior ley a esta, que tú me lo puedes recordar, la que otorgaba la nacionalidad. La ley 169.14. Exacto, esas dos leyes, pues la Junta Central Electoral, el Ministerio del Interior y Policía han hecho todo lo necesario para que se aplique. Lo que sucede es que el embajador de Estados Unidos, el embajador de la Unión Europea, son personas que en vez de estar provocando presión, haciendo presión, pronunciando, haciendo pronunciamientos públicos, sin la debida documentación, lo que deben es despojarse, despojarse de esa indisposición que tienen a la aplicación de esta ley e investigar lo que ha dicho el Euterio. Muchas personas de estas que aplicaron, cumplieron con todos los requisitos que establece la ley dominicana y, consecuencia, pues se le está otorgando su nacionalidad, su respectiva acta de nacimiento, base fundamental para obtener su cédula de identidad electoral. En general, 48 mil no han pasado a buscar sus documentos. Una muestra de que realmente no le interesa. Entonces, si a usted no le interesa algo, a usted no pueden obligarlo a que salga de su casa, ¿verdad? A que salga de su casa y que vaya a buscar a eso que a usted no le interesa. Quizás, muchas de estas personas están en Haití en estos momentos, o están en otro país de origen, porque no vamos a decir que los 48 mil son todos haitianos. Quizás hay algunos peruanos, algunos que otros cubanos, etcétera, etcétera. En consecuencia, entiendo que este mecanismo de presión que quiere hacer la embajada de Estados Unidos, la embajada de la Unión Europea, para inmiscuirse en los asuntos internos del país, diciendo que esto podría provocar trastorno en el proceso electoral, es una falacia. Es una vulgar mentira. ¿Sabe por qué? Porque todo país tiene una regla. Aquí, la regla para el que desee sacar sus documentos y participar en las elecciones del próximo año 2016, se están cumpliendo. El que no ha cambiado su cédula, que no ha sacado su cédula de identidad electoral, en el tiempo que establece la Junta, puede ir a sacar su cédula, pero quedará fuera del padrón electoral. Porque un padrón electoral no se puede estar alimentando cada segundo. Tiene que haber reglas. ¿Saben por qué? Porque son o somos más de 6 millones de personas que vamos a votar. Cada una de esas personas tiene un colegio electoral asignado donde va a trabajar, donde va a votar. Porque cada colegio electoral tiene una cantidad determinada de gente, de personas, que se calcula que votando todos, en las 12 horas de votación, el tiempo es suficiente. Votando todos, oye, votando todos. Sabemos que aquí hay un proceso de abstención, mucha gente no vota, por eso siempre a veces sobra tiempo. ¿Sabe? Después de las 5, más poca gente. Pero, si tú introduces, y ahí concluyo, para darte la palabra, si tú introduces un colegio electoral X, más personas de las que tiene capacidad de albergar o de despacharse, ¿qué va a ocurrir? Que al cierre, al cierre las filas serán largas todavía. Por eso tú ves que los padrones, yo he trabajado en diferentes colegios electorales, y hay una cantidad límite. Inmediatamente pasó uno, automáticamente usted se va a otro colegio. Porque tiene que ser así. Tiene que ser así, adelante de usted. Iba a decir, esas personas, el que representa a los cañeros, el vocero, ¿Leonel Pérez creo que se llama? No sé, pero no se ha habido Pérez. Entonces, sí, él tuvo una reunión con el ministro de la policía, eso era durante el proceso de regularización. Y ahí hizo unas exigencias y se le cumplieron todas. Hay unos 2.000 y tanto de cañeros, pensionados, que necesitan que se regularicen. Tráenos la lista para regularizarte a esa persona. ¿Cuántos son? 2.000 y pico, tráela, ok. Entonces, se van ellos, quitan el mitin que tenían ahí el 27 de febrero, con su música de gaga y su gente, una campaña, y se van. Bueno, están contando que no irán al otro día, porque ya se comprometieron a llevar la documentación y a darle curso. Al otro día fueron más personas todavía, a pesar de que le prometieron de que los recibirían y que esas documentaciones iban a ser tramitadas. El mecanismo de presión. Fueron con más personas todavía el otro día. ¿Por qué? Porque el interés no es solucionar un problema que no son 50.000, como él dice. Es presionar. Porque si hubiesen sido 50.000, lo lleva en esa ocasión, cuando le pidieron que lo llevara, llevó 2.000 y tanto, y a esos 2.000 y tanto, se le otorgó una residencia permanente. Entonces, no son 50.000 que los busque, para que vea que no son 50.000 nada. Lo que pasa es que son, como el tema está ahora mismo en los medios, ellos quieren hacerse los graciosos y aparecerse en los medios de comunicación, dicen los titulares de los periódicos, la policía impede que añeros lleguen hasta la ventrilla del policía. Porque eso es lo que le interesa, un título, un título que la gente lo vea, porque no lee ni siquiera la información. Mira, hoy a primeras horas de la mañana, el presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Roberto Rosario Márquez, ha dicho lo que tenía que haber dicho hace tiempo. La Junta Central Electoral no es el Ministerio de Relaciones Exteriores, no es el Ministerio de Relaciones Exteriores, no es el Estado Dominicano, no es parte del Estado. En consecuencia, dice Roberto Rosario, un poder independiente autónomo, que a la Junta Central Electoral no le interesa, no tiene relaciones ni buenas ni malas con embajadas. Eso es verdad. E incluso dijo el doctor Roberto Rosario, la semana pasada, que la próxima vez que el embajador de Estados Unidos, el embajador de la Unión Europea, quiera visitar la Junta Central Electoral, le va a exigir que le van a través de la Cancillería, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el que regula la política exterior del país, que se reúnan con el Canciller y que puedan invitar al presidente de la Junta. Y él con mucho gusto iría, con mucho gusto iría, ¿por qué? Porque tiene que hacer cumplir las leyes, las reglas establecidas. Los protocolos internacionales establecen eso. No hemos visto nunca un embajador de la República Dominicana en Washington o en cualquier otro país del mundo que vaya al organismo de comicios de Estados Unidos, o al organismo de registro civil de Estados Unidos, a reclamar algo. Siempre lo hace a través del organismo correspondiente que rige la política exterior de esos países. Lauterio, vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a abordar otros temas de interés nacional e internacional. Con tu apoyo, solidaridad y ciudadanía, vamos a transformar la República Dominicana en un país libre de analfabetismo. Si conoces a alguien que todavía no sepa leer o escribir, acompáñalo y ayúdalo a registrarse. Necesitamos la ayuda de todos y todas. Quisqueya aprende contigo. Que nadie se quede fuera. República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Para ti, ¿qué es el gasto responsable? Para mí es cuando uno paga lo que debe. Porque hay que ser serio con el dinero. Por ejemplo, mis padres me pagaron mi educación superior de sus ahorros. Por eso, aunque me encanta comprar online, cada gasto que realizo, pienso bien en lo que cuesta pagarlo. A mí desde pequeño me enseñaron a ahorrar. Para mí un gasto responsable es cuando uno hace un gasto justo para seguir ahorrando. Yo tengo mi tarjeta de crédito, pero me manejo con la de débito. Y así puedo controlar los gastos de mis ahorros sin deudas innecesarias. Y mantengo un buen historial y mejoro mi crédito. Controlando tus gastos responsablemente, obtienes más beneficios de tu tarjeta de crédito. Ahorrando poco a poco y evitando las deudas, obtienes más libertad económica. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. El turista trae más oportunidades de empleo, ingresos y desarrollo para el país. Señor, una de esas, por favor. Escúseme, esto no está bien. Muchas gracias. Cuando tratas bien a un turista, el país entero te lo agradece. El turista mejora tu vida. Mejora tú la vida del turista. Ahora podrás resolver todas tus diligencias bancarias y hacer tus depósitos donde compras el arroz. Realizar tus recargas donde te arreglan. Hacer todos tus retiros donde compras tus recetas y guardar esos clavos donde compras el martillo. Todo esto y más en nuestra red de subagentes Cerca Ban Reservas. Con más de 700 comercios que tienes disponibles para ti en todo el territorio nacional. Realiza tus retiros, depósitos, recargas, pagos de tarjetas, consultas y transferencias entre cuentas. Bien seguro y a la vuelta de la esquina con Cerca. Tu banco fuera del banco. Ban Reservas. El banco de los dominicanos. Hay una tierra en el Caribe llena de vida y color. Que despierta sentimientos y que llena de emoción. Siempre ha sido la primera de riquezas está llena. De alegría que se entrega a quien a esta tierra llega. Es una tierra de primera. Talla, cerveza, cacao y ron. Trabajo, merengue, intracorazón. Somos la tierra de primera. Una tierra generosa. Una tierra de primera. Ministerio de Industria y Comercio. Generando empleos y progreso. El trabajador es la razón de nuestra existencia. Velamos por la prevención de accidentes laborales y en caso de que ocurran, todos los gastos son cubiertos en un 100%. La ARL hace que cada trabajador y trabajadora sienta la confianza y seguridad para realizar su labor sin preocupaciones. Nuestro compromiso es la excelencia en la atención a nuestros afiliados. No importa el oficio al que te dediques, siempre estaremos contigo. Administradora de riesgos laborales. Para que trabajes sin preocupaciones. En nuestro país, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte. Paremos ya. Seamos precavidos. El uso del cinturón de seguridad y el casco protector en motociclistas reduce el riesgo de lesiones. Utiliza tu celular solo cuando estés estacionado y nunca manejes bajo los efectos de alcohol. Rescatemos la conciencia ciudadana respetando las normas de tránsito. Rescate 365. Estamos contigo. De regreso con más Lauterio Vargas y un servidor Ramón García Lauterio. Este fin de semana hay elecciones legislativas en Venezuela. La cuna del padre de la patria dominicano donde murió Duarte en Venezuela. En 1876, si mal no recuerdo, murió Juan Pablo Duarte en Venezuela. ¿Qué sucede con estas elecciones en Venezuela? Elecciones de medio término, como dicen. Son elecciones legislativas para elegir senadores y diputados. Y que son las que marcan las pautas para las elecciones presidenciales. Para las elecciones presidenciales. ¿Qué sucede? Ya el desgaste del chavismo es bastante visible y se siente. Un manejo torpe, un manejo tosco de parte del presidente Nicolás Maduro a la situación venezolana, a la situación económica, a la situación política. Que sigue siendo un inmaduro, ha provocado que cada vez más crezca, florezca el rechazo. El descontento de la población. El descontento de la población. La población venezolana está esperando la oportunidad para vengarse en las urnas, como dicen. Vengarse. Votar con saña, como dicen. Voy a votar en contra del chavismo. En contra del chavismo. Decía el Auterio fuera de cámara, que los liderazgos no se heredan, se construyen. Y se nace líder. O se nace con el liderazgo. En el caso de Venezuela, Venezuela tuvo un gran hombre. El presidente Hugo Chávez era un líder. Un gran hombre. Un líder natural, con un carisma natural que le llegaba a la gente. Con altas y bajas, con rechazos y con aprobaciones. Que solamente la muerte los separó del poder. Exacto. Pero llegaba a una gran mayoría. Con altas y bajas, con rechazos y con aprobaciones. Las aprobaciones eran mayores que los rechazos. Y Chávez transformó Venezuela, hay que decirlo. Chávez transformó Venezuela. Chávez consiguió que Venezuela sacara más provecho de esa riqueza propia de Venezuela, que es el petróleo. Y que esa riqueza, y que esa riqueza, la Euterio, se volcara en beneficio de los más pobres. Y por eso justamente cosechó lo que decíamos éxito. Sembró un liderazgo. Pero el deceso de Chávez a destiempo provocó un vacío. En Venezuela un vacío muy grande que una persona grande como Maduro no ha podido llenar. Ese liderazgo de Maduro que se ha querido, un liderazgo cuestionado, que se ha querido imponer realmente, que deja mucho que desear. Mira, en Ginebra dos relatores de las Naciones Unidas soltaron al gobierno de Venezuela que garantice la seguridad de todos los ciudadanos durante la selección legislativa de este domingo e instaron a evitar cualquier obstáculo a la participación pública pacífica. Yo lo que lamento, la Euterio, es que de una forma u otra el país, la República Dominicana, va a hacerse mención del nombre del país. ¿Por qué? Porque la misión de UNASUR la dirige el dominicano, el ex presidente Leónal Fernández, que estoy seguro que si él se hubiese soñado en qué lío se iba a meter, no se metía en ese lío. No se metía en ese lío porque los pronunciamientos que tú me decías, los pronunciamientos que tú me decías ha hecho el presidente Nicolás Maduro, de que no quieren respetar los resultados electorales, una muestra de que realmente tiene poca confianza en el éxito. Y hay que decir que va en declive. Ahora, donde no hay declive es en Ecuador. ¿Por qué? El presidente Rafael Correa logró una modificación constitucional que le permitirá o que permitirá la reelección indefinida. Mientras tenga vida, mientras quiera. No, él podrá elegirse la vez que él quiera. Ahora, siempre y cuando él gane, claro. Porque llegará un momento, los gobiernos no son eternos. Un candidato, un presidente puede ganar unas elecciones, puede ganar dos, puede ganar tres, pero no es eterno. Entonces, la constitución de Ecuador fue reformada y le permite ahora al presidente Rafael Correa, que ha ganado ya tres elecciones, ¿verdad? Sí, sí. A que pueda postularse a la presidencia en forma indefinida. Igualmente. Mientras usted quiera. Igualmente, recuerden que en Bolivia Evo Morales también ha logrado que la constitución le permita reelegirse. Solamente hay, ¿cuántos países con reforma, con reelección indefinida? Creo que son como tres países del hemisferio. En Nicaragua lo logró Daniel Ortega. Son como cuatro países del hemisferio. Ahora está en Ecuador, está en Bolivia, que todavía está, me parece, por aprobarse, y en Venezuela. Y en Cuba. En Cuba. Menciona Cuba. Cuba, ¿y por qué tú te echas para atrás? En Cuba. Que desde el año 59. ¿Tú sabes una cosa? Están los C, los Castro, Hernando Cuba. Cuando a Fidel Castro quisieron juzgarlo, quisieron condenarlo internacionalmente, porque él mantenía un gobierno dictatorial. ¿Qué dijo Fidel Castro? Una defensa excelente. Señores, yo no he derrocado a un gobierno electo democráticamente. Yo he derrocado a un dictador que había en Cuba. Entonces él se convirtió en el nuevo dictador. No, 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 sencillamente, el pueblo cubano eligió y es el que tiene potestad de elegir. Ellos tienen el camino de elegir también. Ahora, eso es hasta un día. Hay una apertura y yo entiendo que la democracia finalmente se impondrá en Venezuela, en Cuba. Porque yo soy abiertamente democrático. Todo lo que es democracia, yo apoyo todo eso. Todo. Y cuando un país va cada cuatro años a las urnas y escoge a un presidente, eso hay que respetarlo. Ahora, cada país, cada ciudadanía es la que se gana ese derecho. Muchas veces bajo las armas, muchas veces bajo las ideas, pero se ganan ese derecho. En Cuba, no se lo han ganado, parece. Vamos a la pausa comercial. Regresamos en breve con más del punto. Vamos a ver qué pasa en los predios del Partido de la Liberación Dominicana. Qué va a ocurrir mañana, el domingo, y la otra semana de arriba también. Quién se va a incorporar a las labores proselitistas y qué pasa alrededor del Partido Reformista Social Cristianos y el PLD. Regresamos en breve. Regresamos en breve. Regresamos en breve. Quisqueya aprende contigo Que nadie se quede fuera República Dominicana Hora de hacer lo que nunca se ha hecho Para ti, ¿qué es el gasto responsable? Para mí es cuando uno paga lo que debe Porque hay que ser serio con el dinero Por ejemplo, mis padres me pagaron mi educación superior de sus ahorros Por eso, aunque me encanta comprar online Cada gasto que realizo, pienso bien en lo que cuesta pagarlo A mí desde pequeño me enseñaron a ahorrar Para mí un gasto responsable es cuando uno hace un gasto justo para seguir ahorrando Yo tengo mi tarjeta de crédito Pero me manejo con la de débito Y así puedo controlar los gastos de mis ahorros sin deudas innecesarias Y mantengo un buen historial y mejoro mi crédito Controlando tus gastos responsablemente Obtienes más beneficios de tu tarjeta de crédito Ahorrando poco a poco y evitando las deudas Obtienes más libertad económica Superintendencia de bancos de la República Dominicana El turista trae más oportunidades de empleo, ingresos y desarrollo para el país Señor, una de esas, por favor Escúseme, esto no está bien Muchas gracias Cuando tratas bien a un turista, el país entero te lo agradece El turista mejora tu vida Mejora tú la vida del turista Ahora podrás resolver todas tus diligencias bancarias Y hacer tus depósitos donde compras el arroz Realizar tus recargas donde te arreglan Hacer todos tus retiros donde compras tus recetas Y guardar esos clavos donde compras el martillo Todo esto y más en nuestra red de subagentes cerca a Banreservas Con más de 700 comercios que tienes disponibles para ti en todo el territorio nacional Realiza tus retiros, depósitos, recargas, pagos de tarjetas, consultas y transferencias entre cuentas Bien seguro y a la vuelta de la esquina con cerca Tu banco fuera del banco Banreservas, el banco de los dominicanos Hay una tierra en el Caribe llena de vida y color Que despierta sentimientos y que llena de emoción Siempre ha sido la primera de riquezas está llena De alegría que se entrega a quien a esta tierra llega Es una tierra de primera Talla, cerveza, cacao y ron Trabajo, merequín, gran corazón Es una tierra de primera Una tierra generosa Una tierra de primera Ministerio de Industria y Comercio Generando empleos y progreso El trabajador es la razón de nuestra existencia Velamos por la prevención de accidentes laborales Y en caso de que ocurran Todos los gastos son cubiertos en un 100% La ARL hace que cada trabajador y trabajadora Sienta la confianza y seguridad Para realizar su labor sin preocupaciones Nuestro compromiso es la excelencia en la atención a nuestros afiliados No importa el oficio al que te dediques Siempre estaremos contigo Administradora de riesgos laborales Para que trabajes sin preocupaciones En nuestro país Los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte Paremos ya Seamos precavidos El uso del cinturón de seguridad Y el casco protector en motociclistas Reduce el riesgo de lesiones Utiliza tu celular solo cuando estés estacionado Y nunca manejes bajo los efectos de alcohol Rescatemos la conciencia ciudadana Respetando las normas de tránsito Rescate 365 Estamos contigo De regreso con los minutos finales Del punto de este día de hoy Viernes Viernes 4 de diciembre Día en que el gobierno dominicano Ha señalado El inicio Del depósito Del salario 13 El salario navideño Para los servidores públicos Día en que También el sector privado Inicia O continúa el proceso de entrega Del salario 13 Y bonificaciones A la empleomanía privada A partir de hoy Comienzan a circular Más de 85 mil millones de pesos El estado dominicano Ha garantizado seguridad En las calles y avenidas En las principales plazas comerciales Del país Porque aquellos que no son empleados Ni públicos Ni privados Pero que son empleados De coger lo ajeno De coger lo ajeno Quieren trabajar Quieren Buscar lo que no es de ellos Lo que no le ha costado sudor Sangre y sacrificio A ellos conseguir Quieren robar Los delincuentes Y el estado dominicano Tiene que garantizar La seguridad El partido de la liberación Dominicana PLD Tiene un cierre Excelente De fin de año Mañana sábado Se estará celebrando Una gran concentración A la intersección De la avenida Pedro Livio Sedeños Con avenida Duarte Donde serán proclamados Los candidatos A senadores Del gran Santo Domingo Reinaldo Párez Pérez Por el Distrito Nacional Licenciada Cristina Lizardo Por la provincia Santo Domingo Juan de los Santos Santo Domingo Oeste Candidato a alcalde Y actuar alcalde Y Roberto Sarcedo Actuar alcalde Del Distrito Nacional Y aspirante A la reelección Por esta Plaza política Que es el Distrito Nacional El domingo Se trasladan Las tropas Peledeístas Hacia San Cristóbal Donde van a dejar Proclamado Como candidato A senador El actual incumbente Que es El actual Senador Tommy Galán Tommy Galán Hay que decir Ramón García Que con esa actividad Es la primera Actividad Si se quiere La primera actividad Masiva en sí Que realiza El PLD Como parte De la campaña Política O sea mañana Mañana ¿Por qué? Porque ahí se van a juntar Las principales Plazas O la principal Plaza Que tiene la República Dominicana Que es el Distrito Presidencial Tandino Medina Tandino Medina Y los candidatos En esa actividad De mañana Está más Del 33% De los votos A nivel nacional Bien Entonces En la continuación De la campaña En los dos minutos Que nos quedan Debemos decir Que ya cierra El PLD Con broche de oro Su campaña electoral Pero no Su plan De visitar A los compañeros Amigos Y simpatizantes Del PLD El doctor Leónal Fernández Y el secretario general Del PLD El doctor Reynaldo Párez Pérez Inician a partir Del 16 de diciembre Una serie de encuentros Regionales Encuentros navideños Que son tradicionales En el PLD Van a comenzar En San Pedro De Macorís Y también Pues Continuarán luego En el Cibao En Santiago De los Caballeros Luego en el sur Lejano Y en el nordeste Son cuatro encuentros Que se van a hacer A nivel nacional Donde va a permitir Que el presidente De esta entidad política El doctor Leónal Fernández Y el secretario general Del PLD El doctor Reynaldo Párez Pérez Pues Se coden Se saluden Con los Amigos Y simpatizantes Del PLD En todo el país Una muestra De que el PLD Quiere sintonizar Eh Saludar Estrechar Eh La mano De esos PLDistas Que quizás Algunos de ellos Hayan quedado Disgustados Por el proceso De elección Por el proceso De elección De los candidatos Apuestos legislativos Y congresuales Del PLD Ahora no es En el 13 Está pautado Para el 13 Hay un rumor De que se ha Pospuesto Pero oficialmente No ha habido nada De parte de la Secretaría Que hay domingo No hay nada Por parte de la Secretaría de Comunicaciones El próximo domingo Hasta ahora está Pautado Como dice la gente De este domingo En 8 Lo que si se aplazó Fue la convención Del PRI Del PRI No Del PRM El Partido Revolucionario Moderno Ese si se aplazó Por segunda ocasión Y sin fecha fija Estamos en el 13 Porque ellos quieren esperar A ver que pasa En el PLD Te voy a decir algo Para ellos recoger Oye Que si Que si Que no No Que no Que no Que si Que si Que no Señores Que si Que no Que no Que si En que estamos Van los reformistas A firmar Finalmente Con los PRDistas O van los reformistas Finalmente A firmar Con el PRM Van los reformistas Finalmente A irse Solo Yo Apoyo Esa tercera oción Que se vayan Solo ¿Sabes por qué se van Solo? Porque si se van Solo No van a sacar Ni vocero En las regidurías Y van a pasar Nuevamente A ser un partido Minoritario Y se van a salir De la danza De los millones Que tanto le gusta Ramón García Que da todos los años La junta central electoral Para el financiamiento De las actividades De los partidos políticos Me gustaría a mí Que venga Que se haga una revolución En el congreso Y que ellos decidan Derogar esa ley Que le otorga Ese financiamiento A los partidos políticos Yo me digo yo mismo Sueño Pilar Eso no va a pasar Mira Lauterio Indudablemente Según fuente De primera Que tengo Ya el partido Reformista Decidió Que si Y van a filmar Que no Van a filmar Con el PLD Dicen que si Que si Ya parece que le dijeron Quédense con los chelitos Que le va a la junta Quédense con los chelitos Que le va a la junta Y le vamos a dar Y algunos medios Que son tan ingenuos Que ponen Y que Federico Antumbaya Candidado presidencial Que candidato El lunes Dios mediante Estaremos de nuevo Con ustedes En otra entrega De Al Punto Por este su canal Santo Domingo TV Canales 24 69 UHF Y la red De canales De los sistemas De cables En todo el país Lauterio Vargas Y un servidor Le deseamos Que tengan un feliz Fin de semana Y los esperamos El próximo lunes El próximo lunes El próximo lunes Gracias.